Música El día de hoy citamos a los emprendedores y empresarios del municipio, de Pasto y de todo el departamento para que pudieran conocer las oportunidades que en este momento Impulsa Colombia ofrece a través de su programa Aldea. Música Bueno, Aldea es una herramienta que ha impulsado el gobierno nacional donde busca el fortalecimiento y el desarrollo de aquellos emprendimientos con potencial que tengan un componente innovador. Música Parquesa Pasto es uno de los proveedores que va a prestar servicios de acompañamiento y asesoría a emprendedores y empresarios. Es importante recalcar que Nariño es la única institución avalada por Impulsa Colombia para prestar estos servicios a los empresarios. Pues esta aplicatoria no es para las ideas que se ven alucinan, ya es para empresas que demuestran facturación, que hayan tenido un movimiento en su casa. Esos recursos los pueden invertir para su empresa si ustedes comienzan a innovar o implementan procesos de innovación dentro de sus empresas. Música Queremos tener un producto y en un servicio con una característica diferencial para el mercado. Música Me parece excelente que sea un proveedor aquí de Nariño porque eso nos garantiza a nosotros pues mayores posibilidades, estar más cerca de una empresa aquí en Pasto. Bueno, este tipo de convocatorias realmente nos interesa mucho a nosotros como empresarios puesto que estamos en este momento en uno de los sectores que más aporta a la economía de la región. Pues sin lugar a dudas en la región quien ha demostrado realmente cómo liderar una industria de TI y de arte digital ha sido ParqueSoft. Nosotros creemos que este acompañamiento que nos brindan desde diversos sectores puede ser muy benéfico para nuestras empresas. La invitación queda abierta para todas aquellas personas que cumplan con los requisitos que solicita Impulsa, se registren y participen de este programa. Importante decirles que ParqueSoft Pasto queda a su disposición para acompañar este proceso. Si tienen alguna duda, alguna inquietud pueden acercarse hasta las instalaciones del Centro de Emprendimiento y acá les ayudaremos a resolver sus dudas para que puedan participar de manera exitosa en el programa del día.